bueno mi gente estamos en nueva guadalupe en el tiangue hoy día miércoles saludo recuerde suscribirse y darle like seguimos viendo este vídeo bonito este caballito oye guita es cuánto está pidiendo por esto 3.75 estamos aquí andamos grabando aquí para youtube porque varios los amigos nos preguntan a veces está bien pura manzanita está chulado de caballo 335 y está bien caballo de 335 mira aquí en el nuevo guadalupe hay terrejero hay terrejero chulado de caballo hoy pocos caballos han venido para que no hay venta mucho pero a veces y hay miércoles que se mueve bastante la vez está calmadón ya está bien hecho de freno y todo ya está viejo lo de su birra y esto ya está viejo y toco ahorita cuánto están pidiendo por esto está bonito este parche adicto No, 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 no. Está bonito. Todo lo hicieron las vacas cuando venía. El color es bonito. Sí, la yegua está bonita. Esta yegua está pintada, está bonita. Y ya andan es otra también. Yegua es babo. No, yegua. Y es algo pateadora parece. Ahí no se le ve la cotorra. Estamos aquí en Nueva Guadalupe. Viendo el ordeño de esta vaca aquí. Chuladas de vacas han venido aquí en Nueva Guadalupe. Está buena la vaca. Sí, está buena la vaca. El balde que es, era de dos de botella Para rebajar el balde ¿Ya se fue esa? ¿En cuánto se fue? Ya estuvo, la que ordeña se va ¿La vaquita era de dos? 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 ¡La vaquita era de dos? Sí la leche buscando la leche y la cantidad de vacas que ha venido a ver qué va y está dándola es parables